A mí me encanta, creo que canta precioso, pero se le veía de cierta manera incómoda. Creo que el vestido, quizás lo metieron con un arnés, no sé, se veía incómoda. Algo tenía así. Ella tenía la carita más rosada, eso le daba cierta frescura y naturalidad. Ahora creo que le pusieron una pasta de muro en su cara y se veía, cierto yo, incómodo. Lo otro, esa canción tiene una traducción en español que es bien bonita, la podría haber hecho en español. No sé si hay tiempo para yo cantar la canción en español. Muy breve, muy breve. Y la canción habla un poco de nuestro amigo Ignacio. ¿En serio? A ver, dale, dale. Quizás quieran escucharla. Dale, dale, un pedacito, dale. Sí, es Ignacio Gutiérrez, bronceado y musculoso, trabaja en primer plazo. ¡Ya! ¡Sí! ¡Síganme todos! Es Ignacio Gutiérrez, usa lentes buen mozo, hasta el amanecer. ¡Ya, ya, vida! Sí, su casa se la dio, ahora está mejor. Vamos a recomendarle algo mejor. ¿Qué pectorales tenés? Felipe, perdón. ¡Así es Ignacio Gutiérrez, es mi amigo y mi hermano! Felipe, Felipe. Y huele muy bien. Y dice... ¡Sí! ¡Ya! Es Ignacio Gutiérrez, bronceado y musculoso. Felipe. Lo quiero en la teléfono. ¡Bravo! 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 Vamos a hablar ahora de Joggenfrust. ¡Mi almuerzo! ¡Mi almuerzo! ¡Romar! ¿Sabe qué? Escuche bien. No tiene ni color. El pueblo cantando el hit del momento. Adelante, Felipe. Sí, sí, sí. Es Ignacio Gutiérrez, bronceado y musculoso. Tiene pelos en su piel. ¡Ya, ya, ya! Su casa se... ¿Qué te mereció, Felipe, a ti? Sí, me gustó. Me gustó. ¿Cómo le dije? Me gustó. No lo entiendo. ¿Cómo lo hizo? No, a mí me gustó. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo tiré de armónica, no? Creo que debió haber sido sin el ballet. Yo creo que debe haber sido como cuando recién partió su primera presentación, que era más natural. Ahí hace muy raro. Claro, pero cuando él iba contando. Claro, un poco más suelto. Lo doy, lo doy, ponado. Sí, es Ignacio. Sí, es Ignacio Gutiérrez, te quiero ver en viña, como animador. Sí. Con mucho cariño y Ignacio, ¿eh? ¿Qué más va a decirte? ¿No? Terminó la canción? Muy bien, pero ya se viene. Con mucho cariño y Ignacio. También, Felipe, una cancioncita, Felipe, la que estabas cantando antes, una canción con respecto a ti. ¿Cómo? Con respecto a ti, a tu situación en el canal. Ah, tengo una canción. A ver, ¿sí? Pero es un poquito ofensiva para... No, no, no. Pero la voy a cantar igual. Sí. No, Felipe. Por aquí no pasó la grúa. Nos quedamos en este trabajo. No hay aumento más. No. Sí, no tenemos ofertas, sigo en televisión, por lo mismo menos. Sí, es Ignacio. Ya, es Ignacio, por favor, por favor, por favor, por favor, no le den más para decir alguna estupida. Déjame. Déjame, déjame. No digáis una barra basada. Mueve tu pectora. ¿Ya sabía? Sí, su casa se fue por ahí. Pero ya la reconstruyeron. Mira la toxina. Eres el mejor. Ya, eso. Ya, vamos. Ya, vamos. Ya, quiero te mandar saludos a Minana. Muchas gracias por todo por haber estado con nosotros. Ah, un saludo. Sí, dale. A TVN, ¿no? A TVN. A los malagradecidos. Oye, a Antonia de la... Alianza Rosán, que me reten arriba por dar este mensaje del colegio Falcon College. Que le vaya muy bien. Mi nana está de cumpleaños y yo la quiero mucho. Mi nana Margarita Morales que está de cumpleaños. Bien, Margarita. Vamos. Feliz cumpleaños, Margarita. Feliz cumpleaños. Seguimos con más SQP, por supuesto, en televisión. Saluda a mi hijo que no conozco. Que está de alianza, parece. Seguimos con más SQP.